Acá el problema es que el anterior intendente, que es el arquitecto Ovaldo Morelli, nos deja esta bomba activada que nosotros vamos a tratar de desactivar. Nosotros no queremos otra cosa más que nos den lo que constitucionalmente nos pertenece, que es el trabajo. ¿Es una medida irresponsable? Totalmente, totalmente, irresponsable, totalmente. Se aprovechó de la gente, la engañó a la gente, sabiendo que eso no se podía hacer. El intendente saliente, que es el arquitecto Morelli, antes de salir, digamos, hay una incorporación en junio, después hay otros decretos, cuatro decretos más, a donde incrementa la planta permanente del municipio, del que venía desde hace muchos años, de 650 a 1070 en el último mes, que es el mes de octubre. Después nos fuimos a San Miguel de Tucumán, ahí nos esperó el ministro Acevedo, también el ministro Amado, y ellos le fueron dando una manera, porque también fueron los concejales quienes representan a las personas que de acá de Concepción, a ver cuáles eran las alternativas que se podrían, porque ya se paró el pacto social, era hasta el 31 de octubre. Se mostró la mejor predisposición de la gente de Tucumán en querer arreglar esta situación. Empezamos a tener un diálogo, porque la idea era decir, nosotros damos de baja esos decretos, y la idea es poner las personas que estén trabajando con mayor antigüedad, una cierta cantidad de personas, dejar en planta permanente, y las otras, dejarla trabajando como venían, trabajando antes del decreto, de los decretos. O sea, que vuelvan a su estado original como estaban, de los que venían trabajando. El intendente de la ciudad de Concepción asumió un compromiso, asumió un compromiso adelante de todos, diciéndoles que íbamos a venir acá, íbamos a encontrar una solución. Pero él creería que 100 quedarían afuera. Entonces le dijo, Acevedo no habría problema, porque desde la provincia incluiríamos a esos que quedan mal. Después le fue dando algunas alternativas el ministro, también con los dos ministros. Bueno, ellos estaban intransigentes, de que no, que no, que no, que no, que no, y bueno, en un momento se enojó el ministro, o se ofuscó, y dice, bueno, ustedes no quieren encontrarle la vuelta, no se quieren poner de acuerdo, están intransigentes, bueno, se levantó y dice, se fue, se fue. Entonces ahí nosotros hablamos, nos juntemos, nos juntemos a la tarde en la oficina acá. Venimos contentos, venimos contentos, pero yo en esa oportunidad tuve el temor y le aclaré a Acevedo, que el intendente de la ciudad de Concepción tiene esa manera de actuar. Actuó de una manera adelante de ellos y acá actuó como actúa siempre. No llegamos, ellos pretendían lo que estaban pretendiendo, y después uno de ellos habla con el vicegobernador, con el contor Jaldo, y le dice que, diciendo por hoy, mañana a la mañana, a las 10, 10 y media de la mañana, vamos a tener una información a ver cómo podemos arreglar este problema. Nosotros tenemos un audio, no sé si alguien lo tiene, de cuando hablaban desde adentro, que nosotros teníamos arma de fuego, que éramos, mira, delincuente, patotero, prostituta, no sé si ellos tendrán madre, porque si hay algo que yo puedo dar fe, es de estas mujeres extraordinarias, que se ganan el pan barriendo, limpiando, y por eso están presentes. Vieron los concejales y los dirigentes a hablar con la gente que estaba afuera, cuál era el mensaje del vicegobernador. Y, bueno, no aceptaron eso, y empezó, digamos, los desmanes, empezó la quema de cubierta, acá nosotros empezó a entrar humo por todos lados, se fueron hasta mi casa, también a hacer quema de cubierta ahí, si ustedes pueden ver ahora, la ciudad está inmunda, tiraron todos los basurales, todos los basureros lo tiraron, todos los contéineros lo desparramaron. Nosotros pasamos acá toda la noche y, bueno, hablando con mi señora, estábamos con mis tres hijos en su casa, en mi casa, que es mía y la de ella también, estábamos en contacto permanentemente, bueno, porque los chicos, yo tengo tres chicos menores de edad. Acá no se trata de hacer política, acá se trata de mujeres y de hombres que tienen 12, 20, 8 años, no hay que poner a dedo. De la planilla que ellos muestran con la antigüedad que quieren, yo figuro con cero antigüedad. Pero total, no tienen una base de datos, según ellos no tienen una base de datos, se llevan de un sindicato que trabajó en contra de los empleados que merecen la planta permanente. Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que esta situación se destrabe en beneficio de toda la gente, absolutamente de toda la gente que estaba trabajando, que es lo que queremos, que vuelvan a su fuente de trabajo, y también, por supuesto, para toda la sociedad de Concepción. Para toda la sociedad de Concepción no se merece realmente una ciudad tan sucia como esta. Son unos 60.000 habitantes que vivimos acá y no nos merecemos esto.